Pero seguimos en febrero, seguimos en vacaciones, seguimos en verano y es momento de compartir con todos ustedes lo que ha sido la colonia de vacaciones de adultos mayores, ya han pasado por ella más de 500 abuelos. Viendo con el programa de la colonia de vacaciones de los clubes de personas mayores de la ciudad de Resistencia. El municipio de Resistencia tiene registrado 25 clubes de adultos mayores, 25 clubes de abuelos barriales, con los cuales hemos trabajado toda una actividad durante el verano para que puedan disfrutar también con actividades recreativas, esparcimiento, deporte, pileta, camping. La verdad que muy lindo, más de 500 abuelos que pudieron participar de la colonia de vacaciones de personas mayores que llevamos adelante con los clubes de personas adultas mayores del municipio de la ciudad de Resistencia. Es muy importante, si vos tenés un club de jubilados, un club de abuelos, si vos tenés un centro de jubilados y querés participar del programa de clubes de personas adultas mayores del municipio de Resistencia, que te inscriba en media 15 arriba en la planta alta, podés acercarte y podés inscribir tu club de personas adultas mayores para la ciudad de Resistencia. Sí, efectivamente, allá por los principios de enero hemos firmado un convenio con el señor Intendente para que los adultos mayores puedan venir a disfrutar de lo que nosotros tenemos acá en el camping de Puerto Tirol. Tenemos que agradecer siempre la predisposición del señor Intendente y de todo su equipo de trabajo, porque cuando nosotros necesitamos algo, siempre él nos apoyó. Magalí Romero, ahora estoy en la 2.44, haciendo gimnasia, porque resulta que yo no caminaba absolutamente nada. Y hace un mes estoy en gimnasio y ahora ya camino sin bastón todo. Estoy muy agradecida al Intendente y a todos los que están haciendo. Pasando a pasarla de 10 para mostrar algunas de las cualidades que tenemos. No por tener una edad hermosa que la tenemos, dejamos de lado algunas cosas, no, seguimos en actividad. Y estamos pasándola bien.